Si nos juntamos un mes y medio antes y estaremos entrenando 28 de julio arranca, así que... Sí, Manu, ¿me animás de acá? Sí, me animo, me animo a todo Me acuerdo si entra o no, otra cosa Esta la metí una vez sola, en mi carrera A ver Dos